Boxer de Knockout Informa visita a Giovanni Delgado. Platícanos Giovanni, estás en la semifinal del Cinturón de Oro. ¿Cómo te sientes para ganar ese título? Me siento bien preparado. Cuando ibas a una buena celebración, sí te sientes más seguro. O sea, yo nunca me gustaba hablar de medievales ni sobreestimar a nadie, porque por algo son profesionales que no lo salen del boxeo. Pero sí me siento bien preparado, me siento bien. ¿Qué representa el Cinturón de Oro para ti en tu carrera? El primer paso a un sueño que yo tengo, que es ser campeón mundial. Es el primer paso, no tanto por el premio, sino sé que el Cinturón de Oro te da un poco más de prestigio. Y aparte, es el primer paso, lo dice Juan Manuel Márquez. Tu pegada es culminante en el boxeo en la división de peso, Gallo. ¿Qué planes tienes después del Cinturón de Oro? Pues, bajar a Super Mosca, porque sí, no me cuesta mucho trabajo dar super gallo, o dar gallo, pero a la hora de subir a pelear y todo, sí doy ventaja, porque suben un poco más pesados que yo. ¿Te sientes más sólido, más contundente en Super Mosca? Pues, no será mucho, a más que un kilo, a ver qué resultados damos, pero yo creo que me va a sentir tranquilo, nada más que sí, un poco más vigilada la dieta. ¿Cómo va tu récord profesional en estos momentos, Giovanni? Llevo cinco peleas, las cinco las llevo ganadas, cuatro por los gatos. ¿Sabes el nombre de tu rival para la semifinal? Se llama Oscar Monroy. ¿Qué sabes de él? Es este, como que es un poco más bajo de estatura que yo, por lo cual es más, este, más contador, yo lo he visto, es más contador y es muy vivo, tira muchos volados, por lo mismo es estatura. Muy amable Giovanni, gracias. A ver este, sí.